El 7 de junio SETAR cuenta con una amplia selección de obras de los mejores artistas contemporáneos en las que se encuentra esta monumental pieza de Manolo Valdés. Protagonizada por una gran pecera con peces rojos, la obra muestra uno de los recursos recurrentes en la pintura de Valdés. Ejemplo de ello son pinturas como los peces azules, que se encuentra en el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, o la obra titulada Peces de 1996, expuesta en el Museo de Bellas Artes de Murcia en el año 2016. Esta pieza revela una clara influencia de la pintura del maestro Matisse, en concreto de la obra Peces Rojos, perteneciente a la colección del Hermitás del Museo de San Petersburgo. Esta influencia no queda velada debido a que Valdés no trata de ocultar sus referentes pictóricos, sino que crea una revalorización de la historia del arte a través de un nuevo lenguaje estético completamente personal. Más allá del tema, técnicamente, la pieza es una muestra de la investigación del artista por la textura y el espacio, revelando un gusto por lo escultórico que queda patente en esta pintura. Donde Valdés trasgrede los límites de las dos dimensiones y la superficie, armoniza con la materia, en esta impactante imagen dominada por la intensidad del color.